Más información www.marcosmaidana.com www.marcosmaidana.com ¿Cómo estuvo el viaje? Bien, estuvo bien, estuvo... Estuvo bonito. ¿El piloto anunció a Marcos Maidana y a Jesús Cuachar en el avión? ¿Que si el piloto los anunció a ustedes en el avión o nada? No, en verdad no lo anunciaron pero estaban contentos pero había mucha gente que sabía que era Marcos el que estaba viajando, venían a sacarse fotos ¿Cuál es su nombre? Jesús Cuachar. Y eso es Maidana Ok, había muchos fans en el avión y preguntaban si no sabían quién era ¿Tienen fotografías? ¿Cuál es la historia con la guitarra? ¿Qué es la historia con la guitarra? Vamos a ver por un segundo, abrirla Vino un amigo de Maidana y le regaló una... Es uno de los buenos amigos de Maidana le dieron a él, un cantor famoso ¿Y qué piensas de la pelea de Chino con Maidana? ¿Qué piensas de la pelea de Chino con Maidana? Va a estar linda y se va a ganar duro y Marcos viene con todas las pilas para ganar Sí, dice que Chino se ve bien y está listo para ganar la pelea y está listo para ganar la pelea y está listo para ganar la pelea Él está peleando el 3 de mayo, y estás peleando el 2 de mayo y estuve preparándome bien en Argentina con Juan Ledesma, con un profe allá y que vine acá a Osnard para hacer... para ponerme a punto Sí, dice que él estaba entrenando muy duro en Argentina con un buen entrenador Juan Ledesma y ahora vuelve a Osnard para entrenar para estar listo y enfocarse con la pelea ¿Qué piensas de Chino para ganar la pelea? ¿Qué piensas de Chino para ganar esta pelea? ¿Qué piensas de Chino para ganar esta pelea? Nada, Chino es como es y vino con todas las pilas para para ponerse en forma Él dice que no hay nada todo lo que tiene que hacer es ser en NACMA Jesús Cuechar, Marcos Maidana Bienvenidos a Los Andes, stay tuned VestosReport.com y Malicekbackreporting ¡Gracias por ver el video!